7.500 universitarios y una sala de computación. .com.cl ¿Me puede apretar el arrojo? Oye, oye, ¿vas a la pendrive? ¡Apagando el chat, muchachos! ¡Vamos! No me miren la clave, por favor. Este año, disfruta la ciberindependencia. Contrata tu plan de banda ancha móvil desde 9.900 pesos y navega el doble por seis meses. Entel. Vivir mejor conectado.